Buenas noches, buenas noches. Bueno, aquí seguimos. Soy Jimena Borrero, esteticista, aromaterapista especializada y sobre todo líder de Sweet Juice USA, consultora independiente y feliz de poder estarles dando la segunda parte de Conoce tu Cuerpo. Vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos los cuatro tipos de piel. Vimos que hay piel normal, piel grasa, piel mixta y piel seca. Y que hay condiciones de la piel. Las condiciones de la piel, piel sensible o sensitiva, hay acné, hay piel deshidratada, hay rosácea, hay etcétera. No sé si hay alguna pregunta sobre eso, si les quedó alguna duda, si durante esta semana se estuvieron viendo sus caritas, si encontraron alguna duda, si vieron a sus clientas y con sus clientes dijeron, wow, ahora sí puedo decirle a mi clienta usa esto, usa aquello, te había recomendado mal, mira, mejor aquello. Eso es lo importante. Ese era mi objetivo, es que cuando ustedes vean a sus clientas ahora digan, no, ¿sabes qué? Te va mejor esto que aquello, no, no compres este, mejor compra aquello. Porque nosotros no vendemos por vender. Nosotros vamos a las necesidades de las personas y eso es lo que tenemos que cubrir, las necesidades, no vender por vender. Entonces sí es importante que lleguemos a cada persona, sí es importante que detectemos qué es lo que necesite. Si alguna tiene alguna pregunta sobre esta parte que vimos la semana pasada, escríbanlo aquí en el chat para poderlo ver más tardecito y yo con mucho gusto les vuelvo, les explico lo que sea necesario, ¿ok? Bueno, hoy vamos a ver que la piel también se puede clasificar según la edad, como piel joven o piel madura. Entonces una piel joven, una piel joven es aquella piel que está entre los 20 y los 45 años. Es una piel que necesita más hidratación y que mantengamos siempre activo la producción de colágeno. ¿Por qué? Porque a partir de los 20 años la producción de colágeno empieza a disminuir. El colágeno son las células que están en la segunda etapa de la piel y son las que nos dan la turgencia de la piel. Cuando piensen en un bebé, el bebé es agullonadito, el bebé es como todo rellenito. ¿Cómo estoy yo ahora? Ya mi piel está hundida. ¿Cómo es una persona anciana? Los ojitos están para adentro, ¿cierto? Esto de aquí ya está muy delgadito y el ojo está para adentro porque ha perdido el colágeno. Eso es lo que va pasando cuando el colágeno se va perdiendo. Entonces el colágeno empieza a perder su vitalidad a partir de los 20 años. Hola Elsa, y es necesario que empecemos a seguir activando la producción de colágeno. Una piel madura es la piel que la clasificamos a partir de los 45 años. O sea, creo que todas las que estamos aquí en este momento somos de piel madura. Esta piel madura, la producción de colágeno y elastina ya es muy deficiente y necesita mayor nutrición celular. ¿Por qué mayor nutrición celular? Porque las células madres están súper dormidas y ya no están produciendo todo lo que necesitan. Entonces nuestra piel se empieza a ver opaca, arrugada, deshidratada, flácida. Bueno, todo lo que empezamos a ver que no nos gusta y entonces queremos empezar a hacer las cirugías ya que se nos suban los cachetitos que nos cayeron por aquí y los cachetitos de acá y todo eso. Eso es lo que pasa con una piel madura. Entonces, la clasificamos de esas dos formas. Una persona debe tener una rutina de cuidado del rostro diario. La primera rutina es la de limpieza. Todas las personas, a veces la gente me dice Jimena, pero yo no me maquillo entonces para que me limpie el rostro. ¿Por qué te debes de limpiear el rostro por la mañana y por la noche? Primero que todo porque sudamos. Segundo que todo porque estamos afuera y hay polvo. Tercero porque nos tocamos la cara constantemente. Cuarto porque hay polución. Quinto porque tenemos perritos o mascotas que vienen y nos lamen y la babita queda. Sí, Gaby, que es esa carita. O porque los nietos vienen o porque los bebés vienen y nos besan y la gente nos besa a saludarnos, nos demuestra su afecto saludándonos con un beso. O porque hay demasiadas cosas externas que agreden nuestra piel. Entonces yo, por ejemplo, cuando hay gente que viene y me dice, ah, no, me acabo de bañar y me acabo de limpiar y ya, vengo con la cara limpia para que me haga hacer pasear. Y yo, ok. Sin embargo, agarro mi cleanser y le limpio la cara. Me dicen, oye, me acabo de limpiar, no, no hay necesidad. Le paso las gasas para quitarles el cleanser y salen negras. ¿Por qué? Porque toda esa contaminación se queda pegada en la piel. Entonces, esa contaminación no deja que la piel respira y va bloqueando todos los folículos. Entonces, sí nos tenemos que limpiar la cara todos los días por la mañana y por la noche. Ah, pero me bañé anoche y para qué me la voy a limpiar mañana por la mañana. Si no hice nada. ¿Ustedes creen que nos sudamos en la noche? Sudamos y sudamos cantidades. Especialmente las menopáusicas. Sudamos muchísimo. Y ese sudor se nos queda en, uy, la batería. Ojo. Ya. Y ese sudor se nos queda en la cara. Entonces, sí tenemos que volvernos a limpiar el rostro en la mañana y quitarnos ese sudor que quedó de la noche al otro día. Después de limpiarse el rostro con el cleanser, que es diferente a desmaquillarse, yo me tonifico. ¿Para qué me tonifico? Para regular el pH de la piel. El pH de la piel es lo que hace que siempre está balanceado en 5.5. Si mi pH de la piel está balanceado, yo voy a producir siempre una piel saludable. Entonces, si está muy alcalino, la piel va a estar muy deshidratada. Va a estar poquita grasa y si está poquita grasa, se deshidrata. Si está muy ácido, al contrario, se va a empezar a pelar y a la gente que usa mucho retinol, por ejemplo, que siempre ustedes van a ver que se está pulando. Entonces, el pH de la piel siempre debe estar balanceado. El tónico, que casi nadie lo usa, es un producto importantísimo de nuestra limpieza diaria. Entonces, esos dos van unidos de la mano. La persona que se maquilla debe de usar, aparte de eso, el limpiador de los ojos para desmaquillarse los ojos. Entonces, esto lo voy a hacer todos los días y una vez a la semana voy a usar un exfoliante. El exfoliante se utiliza una vez en el rostro, dos veces uso un exfoliante del cuerpo, que es diferente de la cara. Yo no uso el exfoliante del cuerpo en la cara porque las texturas son diferentes. La piel del cuerpo es diferente a la piel de la cara y puedo lastimar mi cara si uso el del cuerpo en la cara. Son dos pieles totalmente diferentes. Entonces, una vez a la semana exfolio mi rostro, máximo dos, pero una está bien. Si tienen preguntas, levanten su manito que yo voy viendo. Bueno, ¿qué usamos entonces? Vamos a usar el desmaquillante micelar de la línea Vital Juice. Este es para desmaquillarnos los ojos, como su nombre lo dice. Es muy fácil de usar. Simplemente, no me voy a levantar porque se me quedó en el baño, perdón. Pero es poner un poquito del desmaquillante en un pad de algodón. Se lo ponen en los ojos, van a contar hasta 5 o 10 segundos y después simplemente lo van a retirar en forma circular de afuera hacia adentro para que hagamos siempre drenaje linfático y evitar las bolsitas de los ojos. Se lo ponen, van a contar de 5 a 10 segundos y lo van a retirar en forma circular de afuera hacia adentro para hacer eso. Así, muy bien Elsa. Te estoy viendo. ¡Bravo! Para evitar las bolsitas de los ojos. Después de que me desmaquillo los ojos, uso el gel limpiador. El gel limpiador van a usar más o menos una moneda de 25, es lo que yo les enseño a la gente, con las manos mojadas o si lo tienen en la ducha, lo pueden usar en la ducha, se lo aplican en todo el rostro y el cuello, por favor. No se olviden del cuello que después se están diciendo, si ven aquí hago con el cuello, con las arrugas del cuello. El cuello es parte del rostro. Es donde vemos la edad de las mujeres. Se deslinquen en el cuello y la cara, se lo juegan con agua, es súper mild. Es a base de rosas. Toda la nueva línea de Vita Juice es a base de diferentes clases de rosas. Las rosas son hidratantes, son astringentes, son muy nutritivas. Entonces, esta línea es preciosa. Yo la semana entrante voy a hacer un taller. Las que quieran estar en vivo de mi grupo pueden estar conmigo, así que adelante. Y listo. Luego usamos el tónico. El tónico lo pueden, hay dos opciones. Lo pueden usar en un pan de algodón y se lo ponen en toques así. Míreme, Elsa, Juana, de esta forma. O se lo pueden poner en una botellita. Me encanta para pieles sensibles, que se lo pongan río. Y no se lo quiten. Hay gente que después se lo quitan. No, se lo ponen y se hacen toquecitos tapping de esta forma para estimular la piel. Y penetran el tónico. Hay gente que comete el error después, se lo quitan con un Kleenex. No, se lo ponen con el spray y se lo hacen tapping de esta forma. Y de esta forma estimulan la piel. Se absorbe el tónico y están listos para el siguiente paso. Que puede ser una vez a la semana el exfoliante. El exfoliante es una crema, es cremoso. Viene con semillas de bambú y con semillas de rosas. Es excelente, es súper mal. Si mi piel lo resiste, lo resiste cualquier persona. No tienen que mojarse la mano. Simplemente se lo ponen en la punta de los dedos de esta forma. Y siempre hacia arriba en forma circular. Siempre hacia arriba. Acuérdense que si se lo ponen para abajo, por gravedad, todo se cae. Entonces vamos siempre todo hacia arriba para ir exfoliando. Con mucho cuidado alrededor de los ojos. ¿Sí? Y se exfolian incluso los labios. Por favor, se pueden exfoliar los labios, el cuello y se lo lavan con agua. O se lo pueden retirar con unas gasas húmedas o mojadas. Y de esta forma se exfolian. Puede ser entre 5 minutos, 7 minutos que hagan este movimiento. No es abrasivo. No es hacerme así a quitarme la piel. No. Por eso hablo entre 5 a 7 minutos. De una forma suave, lo que estoy haciendo es quitando células muertas para estimular las células madres dentro de la piel a que produzcan más células. Y entonces ahí se va a empezar la regeneración celular. Y con eso viene, pues, más colágeno, más celastina, más todas las células que están deteniendo. Por eso es tan importante hacerse la exfoliación. Si tienes una piel grasa, utilizo el gel de titrí y el tónico de titrí. O si tienes acné. Entonces, pues, aquí los puse por en caso de que tengas una piel muy grasa o con acné. Preguntas hasta ahí, levanten su manito. Luego, esta foto me encanta porque estas somos muchas de nosotras. Las pieles jóvenes, ¿cuál es la función de un cosmético, de cualquier cosmético? Es mantener, prevenir y corregir. Entonces, si tenemos en cuenta esto, desde más o menos los 20 años, la producción de colágeno empieza a disminuir. Y la turgencia de la piel empieza a cambiar. Depende de la piel. Si la piel es muy blanca, si la piel es muy delgadita, se va a empezar a ver mucho más fácil las arruguitas de las personas. Se va a empezar a ver las arrugas que esta señora tiene arriba. Y la elastina empieza a funcionar mal. Entonces, ¿cómo es el colágeno y la elastina que tanto hablamos y que a veces no sabemos? Imagínense un colchón. El colchón de su cajama. El colchón de su cajama tiene resortes, tiene espuma y tiene el aire que tiene adentro. Yo les saqué una foto aquí, la que sigue. Ok, aquí la tienen perfecta. Una piel joven, miren esta filmina que les puse acá. Entonces, las fibras estas rojitas que están así acostaditas, este es el colágeno. Entonces, el colágeno son como los resortes de la caja. Ustedes le dan la estructura al resorte para que esté siempre hinchadito, para que el colchón cuando ustedes se acuesten no se hunda. Ese es el colágeno. La elastina son estas fibritas que están aquí verdes, estas de acá. Entonces, la elastina hace que el colchón esté firme. Entonces, ustedes compran un colchón suave, un colchón semisuave, un colchón más firme o un colchón duro. Si comprar un colchón duro, estas fibras verdes no se van a hundir para nada. Si el colchón es blando, cuando ustedes se acuestan, estas fibras verdes se hunden. Esa es la elastina. Y lo azulito que ustedes ven ahí es el ácido hialurónico. ¡Wow! Ácido hialurónico. Tanto que lo vimos nombrar ácido hialurónico. ¿Cierto? El ácido hialurónico es un componente de nuestra piel. Es, hace parte de nuestra piel. Entonces, la piel joven, ustedes la ven aquí, está lisita, está perfecta. Pero pasó a la edad madura y miren lo que pasa. Entonces, el colágeno ya se va cayendo. Las fibras de elastina ya no están paraditas, sino que se están rompiendo. Y entonces, empiezan las arruguitas a aparecerse. Ese colchón ya se hunde mucho más. Y aquí no hay forma de que vamos a la tienda a comprar otro colchón. Y miren lo que pasa con el ácido hialurónico. Porque esas cadenas que habían largas, ahora ya son muy chiquitas. El ácido hialurónico lo que hace es mantener la humectación de la piel. Entonces, es supremamente importante mantenerlo. Todo esto está en una capa más profunda de la piel, que se llama la dermis. Si nuestros productos no tienen unos buenos ingredientes activos, todos los productos que ustedes se ponen se quedan solamente en la capita de acá arriba, en esta capita blanca, que es la primera capa de la epidermis. Entonces, cuando ustedes compran productos muy grasosos, ellos no tienen la capacidad de penetrar. Lo que tenemos que comprar son productos, y me encanta la línea de Vita Juice, porque sus ingredientes activos son tan... Son encapsulados, son nanosferas, que tienen la capacidad de penetrar las primeras capas de la piel y llegar casi a donde está esta linecita rosada, no sé si la ven donde dice... Donde se me perdió el mouse, aquí. Llegan hasta esta parte de aquí, que es donde están las células madres. Ay. A ver, muy bien. ¿Cómo devuelvo, Gaby? Acá. Ahí, ya. Llegan nuestros ingredientes activos, que son el agua alpina, que son el musgo, el alga de los alpes y todo esto, son ingredientes tan buenos que logran pasar estas primeras capas de la epidermis y llegar hasta donde están las células madres que están en este bordecito. Aquí están las células madres. Y si llegamos hasta aquí, logramos que se asimilen y me nutran el colágeno, me nutran la elastina y por eso la piel. Y por eso la piel de mi piel es muy linda. Yo solamente uso mi línea de pitacios. Entonces, eso es importante. Ahora, la hidratación de la piel es importantísima para prevenir las arrugas. Piensen ustedes cuando van al mercado y compran una fruta. ¿Cómo es la fruta? Linda, es llena, es lustrosa, es brillante. Ustedes la dejan sobre el comedor o la del countertop de la cocina y pasan los días y ¿qué empieza a pasar con esa fruta? Se empieza a deshidratar. Piensen en una mandarina. Y esa cáscara se empieza a hacer arrugadita y dura, muy dura. Y después ustedes la quieren abrir y es dificilísimo de abrir porque se ha pegado a la fruta y está arrugadita y está sin el brillo original. Eso es la deshidratación. Y eso es lo que nos pasa a la piel. Piensen en una fruta y piensen en su piel. Entonces, cuando hay deshidratación, la piel se arruga. Y eso es lo que hace el ácido hialurónico, mantener nuestra piel hidratada. La regeneración celular es muy importante para mantener siempre las células madres actuando y la exfoliación, en este caso, pues de papel importante. No sé si estoy muy complicada, pero espero que no. ¿Qué podemos usar en este caso para... Dime. Vas excelentemente bien. Ok. ¿Qué podemos usar entonces en este caso? Depende de la edad de la persona, yo lo dividí así. Si tengo una persona de 20 a 30 años, ¿qué le voy a recomendar? Que use, obviamente, el suero en algún... Bueno, de 20 a 30 años, yo le digo, usa la crema de día, el contorno de ojos y labios, porque es la primera parte que empiezan a aparecer las arruguitas. Es la primera parte que se deshidrata, porque la piel es la piel más delgada que tenemos en el cuerpo. Y, por tanto, la primera que se deshidrata y la crema de noche. Una vez las arruguitas empiezan a aparecer, es muy difícil retroceder el tiempo. Entonces, yo les digo, yo les sugiero, estamos hablando de jovencitas que tienen poco capital de inversión, están empezando a trabajar y me dicen, Jimena, ¿qué es lo más importante que debo de comprar? Yo les digo, cómprate tu crema de día y tu contorno de ojos y si puedes, tu crema de noche. Estoy nutriendo, estoy hidratando y cuidándole el contorno de ojos. Ah, tiene un poquito más de plata, cómprate el exfoliante. Tienes otro poquito más y si no, ponlo en tu wishing list y un mes a mes, ve comprando una cosita más. O hazme un spa y te lo llevas gratis. Ahora, si está entre los 30 y 45 años, está la crema de día que tiene protección solar, tengo la crema de noche, tengo el suero, que es, el suero es un producto enriquecido, que tiene más concentración de ingredientes activos, es base a cosas, se absorbe inmediatamente y el contorno de ojos con la mascarilla. La mascarilla, el día que se hace la exfoliación, se pone la mascarilla. ¿Estamos? Bueno. Luego, vamos a prevenir. Más vale prevenir que lamentar. No es en vano. Entonces, ¿qué vamos a prevenir? El envejecimiento de nuestra piel. Vamos a prevenir las manchas. Vamos a prevenir la flacidez de la piel. Por Dios, es un gravísimo. La piel se nos vuelve a estar así cuando subimos y bajamos de peso. Vamos a prevenir las cicatrices producidas por el acné. Vamos a prevenir la deshidratación. Vamos a prevenir, prevenir, prevenir. Siempre hay que prevenir porque después se están llorando. Entonces, no queremos que la gente llore. Para prevenir, se previene desde muy jóvenes. Enséñenle a sus clientes. Si tú que me estás escuchando, eres una cliente, empieza desde ya. La línea de Jus está en promoción este mes. Por Dios, aprovechen. Tiene el 20% de descuento. No lo dejen pasar. Y si haces un spa, puede ser gratis. Límpiate tu rostro por la mañana y por la noche. Cuando hacen deporte, los muchachos, los jóvenes, me dicen que ellos no se limpian el rostro. Es lo primero que yo les digo cuando vienen con su acné, con sus punticos negros. Les digo, ¿haces deporte? Sí. ¿Y te limpias el rostro después de que terminas? No. Es lo primero. Si hacen deporte, que tengan su cleanser en la maleta del deporte y se laven el rostro, inmediatamente terminan el deporte. Puede ser el cleanser de la línea Vital Jus. Puede ser el cleanser de T-Trip. Cualquiera de los dos, dependiendo del tipo de rostro. Ya saben, uno para todo tipo de pieles y el otro para acné o pieles muy grasas. El tónico clarificante de Vital Jus a base de rosas, divino, delicioso. Si no lo han probado, díganle a tu consultora que se los muestre. Si eres consultora y no lo has probado, es el momento que lo pruebes. Mejor títulos se van a enamorar. Luego hay que humectar la piel. Esto es lo más importante. Hidratación, hidratación, hidratación. ¿Qué pueden usar? La crema hidratante del día tiene factor de protección, así que les va a ayudar a protegerse del sol. Si tu piel es muy grasa o combinada, puedes usar el hidrogel de la línea de Vital Jus. Y si tienes un hombre, ojo, los hombres necesitan hidratación. Está el hidrogel para la piel de hombres. Si la piel es muy sensible, usen la leche de malva. Entonces están estas tres opciones. Está la crema de noche, también de la línea Vital Jus. Es muy buena. Mi piel es muy seca. Entonces lo que yo hago es, ahorita en invierno, muchas veces uso la crema de noche durante el día para que me dé más humectación. Entonces, pero solamente eso lo hago ahorita en el invierno porque mi piel es muy seca. Si no, utilizo la otra crema, que ya les voy a hablar, que también me encanta. Y usar bloqueador. No importa que la crema hidratante tenga filtro solar, deben de usar bloqueador. ¿Ok? De cuánto mínimo de 15 SPF. ¿Qué otros productos? El desmaquillante de los ojos y el contorno de ojos y labios es de vital importancia. ¿Quieren que no les salgan las arruguitas de aquí de los labios? Dejen de tomar con popote, primero. Y segundo, y así eviten que las tortugas se mueran en los mares. Y segundo, pónganse la línea de vital use en los labios para evitar las arruguitas de los labios. Luego tenemos corregir. ¿Qué tenemos que corregir? Cuando aparecieron ya las manchas, como vemos esta señora. Esta señora posiblemente ya está en los 50, 55 años. Esta es una edad aparente de esta señora. Si ven, esta señora tiene unas manchas que son, que hace que la piel esté dispareja. Puede ser por la menopausia, que hace que la piel no esté pareja, que aparezcan las arrugas, que aparezca la piel. Miren, esta piel es una piel marchita, es una piel opaca, es una piel que le falta vida, que le falta luminosidad, que le falta energía, que nos dé acné, el eczema, la flacidez. Miren la flacidez de esta señora aquí empieza a aparecer, aquí en la papada. Y las bolsitas de los ojos y las ojeras. Eso es lo que tenemos que corregir básicamente. ¿Qué vamos a hacer? La nutrición es de vital importancia. Que los colores del arco iris estén en los platos de tu día. Tienes que comer verduras, brócoli, todos los antioxidantes son importantísimos. Zanahoria, espinaca, todas las verduras son de vital importancia. Las frutas son de vital importancia. Tienes que comer balanceado y tomar agua. Debes de tomar mínimo la mitad de tu peso en agua. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí les puse este ejemplo. Si tú pesas, por ejemplo, 160 libras, debes de tomarte 80 onzas de agua al día. Esto quiere decir que aproximadamente 80 onzas son 2 litros y medio de agua. Para hidratar tu cuerpo, tus órganos, te falta hidratar tu piel. O sea que a eso le tienes que adicionar un litro más de agua. Si quieres hidratar tu piel, eso es lo que debes de tomar. Entonces, ¿cuánta agua te estás tomando? Es la pregunta que te hago. Luego, en cuanto a la rutina de tu rostro, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en cuanto a la rutina de tu rostro, tenemos aquí la palabra más grande es constancia. Hay gente que viene y te compra todo el set o te compras todo lo que crees porque de esta clase saliste súper motivada y me lo voy a hacer todo y te lo llegó y lo haces una semana y después te fue al cajón. No. Aquí, en la estética, la palabra constancia es de vital importancia. Ponerte tu mascarilla una vez a la semana como mínimo. A mí me encanta dos veces a la semana. ¿Cuándo me la pongo? ¿Miercoles y domingo puede ser? Que si me pongo a atropear y a barrer cuando me pongo la mascarilla, no, porque la mascarilla se tiene que absorber, porque la mascarilla es tensora, porque es antiarrugas. Entonces, pues me la pongo y me relajo un ratico, entre 15 a 20 minutos es perfecto y me la retiro. No es una mascarilla que se aplique una capa muy gruesa, es una mascarilla que se aplique una capa delgada, siempre hacia arriba y hacia afuera para que les estire y aplíquensela porque es divina. Les deja el rostro brillante, les deja el rostro sin arrugas, les deja, o sea, los testimonios son impresionantes. Si tengo manchitas voy a usar el jackfruit, puede ser en todo el rostro, si tengo como la foto que les puse anteriormente, un rostro que tiene muchas manchas, o lo puedo poner solamente donde tengo la mancha. La crema contorno de ojos, por favor, y de labios, el suero todos los días, a mañana y noche. El suero viene en una preparación que es un bond, para que no entre aire y no se contamine. Entonces, ustedes sacan dos bonds y es suficiente para todo el rostro. Se lo pueden poner alrededor de los ojos, sí, se lo pueden poner alrededor de los ojos, yo me lo pongo alrededor de los ojos, alrededor de la boca. Después del suero, me pongo el contorno de los ojos y la boca, y después me pongo mi crema de día y o mi crema de noche. Y la crema de hidratación profunda, esta crema es la mejor de la mejor. Yo no sé si me pueden ver de aquí, es mi preferida. No sé si la pueden ver. Huele, es que es deliciosa. Huele, es la preferida mía. Y deja como un colorcito doradito en la piel, como un brillo, que la gente me dice, mira, ¿qué te estás poniendo en la cara? Les juro que te estás poniendo. Es así. Y sí, corrige muchísimo. Es, como su nombre lo dice, es hidratación profunda, pero también es tensora, igual que la crema de noche. La crema de noche es tensora. Entonces, tenemos esas dos propiedades en esta crema. Y está el exfoliante. Entonces, esos son los correctivos que tenemos, sobre todo para pieles maduras. ¿Alguna pregunta? Bueno, toda esta línea de rostro está en promoción. La que no la aproveche este mes, está en la olla. Voy a parar de grabar para ver si hay alguna pregunta. Déjame ver dónde paro de grabar. Espérate, espérate. Arriba del lado derecho.